Hola que tal como estas? En este video te enseñare un tutorial muy básico de como desvincular tu cuenta de Facebook e Instagram desde el móvil Te voy a enseñar como se realiza paso a paso, así que antes de empezar no olvides de compartir y dejar tu like, me ayudarias mucho Para saber como desvincular tu cuenta de Facebook e Instagram desde el móvil, en la aplicación de Facebook tienes que ir al menú que esta en la parte superior derecha Luego presionas en configuración y privacidad, ahora en configuración En la parte superior ingresas en el apartado de centro de cuentas, ahora en este menú ingresas en la opción de cuentas Aquí te va a salir las cuentas que tengas vinculadas, en este caso me salen dos, tanto la cuenta de Facebook como la de Instagram Ahora para desvincular tu cuenta de Facebook e Instagram, aquí simplemente tienes que eliminar la cuenta que quieres desvincular del centro de cuentas En este caso la cuenta de Instagram que quieres desvincular, presiona en eliminar, te va a llevar a esta ventana donde te pregunta Confirmas que quieres eliminar la cuenta de este centro de cuentas Te va a salir varias opciones, tanto la opción de eliminar cuenta que te dice que perderá el acceso a las experiencias conectadas Esta acción no eliminará ni desactivará tu cuenta Además te salen otras opciones que te pueden ayudar antes de desvincular la cuenta Cambia la forma en la que usas tus experiencias conectadas en lugar de eliminar tu cuenta Puedes administrar cómo compartes contenido, controla cómo compartes publicaciones, historias y reels entre perfiles Administra cómo inicias sesión, controla el acceso a tus cuentas eligiendo cuáles pueden acceder a otras Si no te sirven estas opciones para desvincular presionas en eliminar cuenta Ahora te va a salir esta ventana donde te indica Perderás el acceso a estas y a todas las demás experiencias conectadas como Administrar varias cuentas No podrás administrar la configuración de la cuenta para Y en el mismo lugar Iniciar sesión en varias cuentas No podrás usar único inicio de sesión para todas tus cuentas Y necesitarás una contraseña distintas Compartir entre perfiles No podrás compartir publicaciones, historias ni reels entre las cuentas Ahora presionas en continuar, te vuelve a salir una ventana donde te dice terminar de eliminar tu cuenta Te avisa Ya no combinaremos la información de tu cuenta eliminada en este centro de cuenta para lo siguiente Para el control sobre las experiencias conectadas y todos los demás puntos que salen aquí Además te avisa que podemos tardar hasta 15 días de dejar de combinar la información para los usos anteriores Una vez hayas leído todas las indicaciones presionas en eliminar Ya te avisa que se ha eliminado Si cambias de opinión puedes volver a agregar esta cuenta cuando quieras Si presionas en aceptar Puedes ver que ya no sale la cuenta de Instagram en el centro de cuentas Con esto te he enseñado como desvincular tu cuenta de Facebook e Instagram desde el móvil Espero que te haya gustado Si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal Nos estaremos viendo en el próximo video Hasta luego Chau Chau